bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta romaldim donde acabo de sacar los seekers ya tengo los rastreadores si vamos al árbol vamos al árbol ya tenemos aquí los seekers ok bien ahora lo que sigue es intentar subir rango el día de hoy hoy o mañana tratar de subir de rango y tratar de apurarnos a sacar el sexto motor y para adelante si todo para adelante sacar sexto motor hasta llegar a los amarillos ok una vez que llegamos a los amarillos tenemos para sacar un poco más de defensa vamos a sacar el escudo aéreo y vamos a volver por el doble colmo extra que está aquí arriba recién ahí vamos a volver porque también ahora estaba pensando en sacar el doble el doble colmo para frenar a más a los rivales pero el problema es que lo que están jugando con viejos por más que yo tenga cuatro como igual van a barrer rápido si entonces mejores irnos a una plataforma más grande en seis salas una plataforma más grande con más salud poner el escudo sacar helicóptero y ahí sí reforzarse en defensa para poder subir al legendario y después el tiempo que quede ya pelearnos para irnos a siete motores sacar toda la salud estructura y con eso cerrar temporada pero como digo importante ahora ir por los amarillos porque los seekers ahora están funcionando pero en cuanto empiecen a sacar los cuatro como y pongan diseño anti-seeker buenos ya los seekers no van a jugar también o por lo menos van a ser tiempos lentos ya no van a ser tiempos veloces entonces hay que apurarse porque la cosa empeora y está empeorando rápido ya como pueden ver yo estoy combinando seekers con helicópteros porque como digo la situación se puso fea ok entonces hay que apurarse aquí vamos a meter 3 de seekers vamos arrancamos por izquierda sí que van a ir por el motor de la parte derecha ah 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 Bueno Ya tiré todos los motores de la parte derecha Falta rematar estos dos Y lo malo es que perdí Dos helis, tres helis No sé cuántos perdí Venga la motor Y como pueden ver La cosa para Seeker amigo está complicado Esta base es anti Seeker Así que ya hay que combinar con helicópteros Para intentar acabar la base Porque la cosa como les digo Llegamos tarde Si fuimos tan lentos en el árbol Que llegamos tarde a Seeker La mayoría La mayoría de los jugadores Llegaron hace dos días Que ya tenían Seeker Entonces apenas lo sacaron Subieron súper rápido Vamos a ver La repetición que pasó con Olson Atacó con Full Seekers Ok No, helis Helis y bueno Terminó fallando Así que bueno Como les digo La solución para mí sería Ir por amarillos Sacar el escudo aéreo Volver por conmocionadores Y seguir para siete salas También por ahí otra alternativa Después también aparte de volver Por los dos conmos Como vamos a tener amarillos Tenemos que volver también por la ráfaga Teniendo ráfaga al máximo Artillería amarillos Vamos a tener también un ataque Súper de lujo Súper rápido Y también una base Que se aguante Ataque de Seeker Y ataques de los abuelos Teniendo escudo aéreo Y teniendo cuatro conmos Tenemos una muy buena base Vamos a tener una buena base Bueno, acá me tocó un rival Amigos de cuatro salas El cual podemos atacar Estos diseños de cuatro salas Amigos Podemos atacar ya Full Seekers Ok Obviamente que la base No son sencillas Porque si pueden ver Ya son bases preparadas Para Seekers Entonces Vamos a tratar de hacerlo A experiencia Ataco con naranjas aquí No, vamos a hacerlo con Seeker No me complico Uno Dos Tres Primero que nada Me quito Cormo Artillería para el último motor Qué rápido que caen Los motores con Seekers Súper rápido Y aparte Teniendo artillería maxeada Me puedo quitar un conmocionador De entrada Y después Ayudar a rematar El último motor Con artillería que me queda Muy potente Los Seekers BB With YoYo3 Ok También se ha retirado Qué pasó con este rival Está atacando con abuelos Se dio cuenta Que perdió súper rápido Así que No No tiene caso Que siga peleando Vamos a la siguiente batalla Así que bueno Voy a jugar un rato más Después ya me tengo que ir Hoy Es el Hoy una de mis sobrinas Hace la comunión Así que Tengo que ir todo para la iglesia Y después un compartir familiar Así que Ahora Quiero aprovechar de grabar Un pequeño videito Jugar un rato Porque Después No voy a poder jugar La verdad que Voy a tratar de jugar Por la tarde Ya cuando me se ocupe un poquito Y voy a tratar de jugar Y grabar algo más Miren amigos Otro rival de cuatro salas Lo cual es Buenísimo Buenísimo Excelente Excelente para Seekers Vamos Me quito el de aquí Un, dos, tres, cuatro De paso me quito llamas Y de paso también le hago daño Al motor Buenísimo La verdad Vamos tirando Shock Uno Suelto todos los Seekers Por la parte Derecha también Shock a las metras Nuevamente Shock al siguiente Colmo Rival Super retirado Se dio cuenta que No tiene sentido Tampoco dar pelea Y remate Final Conseguir Amigos Que rico ataque A los de cuatro salas La verdad que Se disfruta mucho Tres minutos Veintiún segundos De tiempo final Locura Bueno Ya tenemos Rachita Vamos a la siguiente Ayer Ayer por la tarde Amigos Estuve Bastante Ocupado La verdad Con otro asunto Y no pude jugar Con la cuenta Peque Y tengo que ponerme a jugar También ahora un ratito Por lo menos Para sacar los cofres Por lo menos Para sacar los cofres Tengo que jugar Porque creo que ya Estamos Creo que ya estoy Perdiendo un cofre En la cuenta Peque Creo que sí A ver este diseño Vamos Uno Dos Tres Shock ahí A los llamas Excelente Shock al colmo Y me queda Para ayudar El remate Con artillería Tres Dieciséis Nada mal Vamos a ver Si el rival Es tan bueno Con Seeker Para hacer un tiempazo De locos Espero que no Porque es un veinticuatro Me podría dar Muchos puntos Si es que le ganamos T1 Uy Este chinuco Es muy bueno Me equivoqué Me equivoqué Amigos Perdón Bueno No todos los chinuco Son tan buenos Pero este Este loco Está en veinticuatro ¿Cómo hizo para llegar A veinticuatro Si tiene una base Tan mala? No entiendo Cómo está tan alto Y aparte Está jugando Con abuelos Digamos No entiendo Cómo subió Veinticuatro Bueno Si el pudo Nosotros también A menos que los chinuco Sigan haciendo trampa Bueno Bueno victoria Amigos Súper fácil Encima era un veinticuatro Amigos Vamos a ver Cuántas estrellitas Me da esto Que está bastante Bueno A ver Diecisiete Estrellas O más Dieciséis Wow 21 Le sacamos La vida Y más Todavía Le sacamos Hasta la gana De seguir jugando La temporada 21 estrellas Amigos Que locura Estamos cerca De la subida A veintitrés Increíble Son las siete Treinta De la mañana Aquí en Argentina Me queda como Una horita Horita y media Más o menos Para salir Para la iglesia Así que tenemos Como una horita más Para jugar Porque después Me tengo que Obviamente Pegar una duchita Arreglarme Así que más o menos Tengo una horita más Para jugar con Seekers Y después Bueno Recién jugué por la tarde Me gustaría Ahora poder subir Hasta rango 23 Sería buenísimo Subir hasta rango 23 Y ya después En la tarde Jugamos un rato más Y vemos si llamo a 24 Sería buenísimo Ya por lo menos Adelantamos algunas fichas Adelantamos unos juegos Vamos con el siguiente rival Cuatro salas Vamos a ver este colmo Bien El colmo no llega Hasta el fondo Así que Debería Creo que debería Aprovechar eso Creo que Me quito el de la entrada Y después del fondo Lo mantengo Shokeado junto A los llamas Que igualmente Los tengo que shokear Los llamas y metas Así que de paso Shokeo el colmo más Claro que sí Vamos Uno Dos Cuatro Bueno Hacemos volar Hacemos volar el colmo Amigos Amigos Me lenteé Demasiado Me lenteé Demasiado Amigos Con Los shock Muy lento Amigos Con los shock Y eso puede Tres problemas Porque los Seekers Ya no acaban Creo No le acaban No le acaban Uff La acabaron Amigos De milagro Ahora faltan Estos Seekers Tapo con humo Tapo con humo Ayudamos un poquitito Uff Amigos De milagro Uy 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 Un shock Que tiré mal Casi Me arruina La racha Que tenemos Casi la Casi la arruina Yo solo 3 con 3 Igual fue buen tiempo Fue terrible fail Pero igual Excelente tiempo 3 minutos Con 3 segundos De tiempo final Es muy bueno 2.26 Que susto A dos batallas De la subida Bueno Dos Que sean Rango 22 O rango 21 Porque si no Me da menos De 15 estrellitas Y no No llegamos Que me toque Un rango Un diamante Pero que esté En 4 salas Fácil Y después Que me toque Un 22 Que sea manquito Y subimos Amigos Subimos ya Bueno Vamos a Actualizar esto Bueno Ahora está demorando Encontrarme al rival Me imagino Que estará buscando Un rival Digno Uno bien fuerte Que me corte la racha No seguro Que están haciendo eso Vamos a cortar Un ratito Movemos Unas minitas Aquí de lugar Como para Matar el tiempo Ahí Y volvemos A buscar rival Vamos Dale Un diamante 21 No Está Está buscando Un rival Amigos Está buscando Un rival Bueno Porque ya estamos Cerca de la subida Rango 23 Y ya te ponen Lo más complicadito Ya Ya lo veo Venir Vamos a buscar Otra vez La verdad Que es un embole Cuando empieza A demorar Ya Encontrarte Una batalla Bueno A ver Por la tarde Amigos Por la tarde Si puedo Seguir Jugando Estaré Compartiendo Más contenido De The Warship Con Seekers Si es que puedo Seguir jugando A la tarde Con Seekers Y si no Ya estaré subiendo A la tarde Si no Un pequeño videito Sacando los cofres De la cuenta Peque Que ya tengo que sacar Cofre Estamos perdiendo Fichas ahí Un rango 20 Amigos No Espero que no sea Supercrack Porque si es Supercrack Este rango 20 Es capaz de quitarme 18 estrellas O más Una Un rango 21 Hume Un rango 20 Sá Un rango 21 Sá tiro un shock remate final 3 con 3 vamos por favor que no sea un rival super pro 3 con 3 vamos a ver el rival como va Kawa, Omar nombre rarísimo Seekers Seeker pero manqueó manqueó amigos zafamos vamos a ver los puntos que me ah no, sigue 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 pero no, por tiempo igual ya ganamos porque no lo hace en 10 segundos, 3 motores le quedan así que falló su ataque bueno yo también tengo una base anti Seeker la base que tengo ahora es anti Seeker no es la mejor pero por lo menos ahora si queda está dando buenos resultados con la mayoría bueno esas minas ahí la verdad que era bastante bien listo vamos a ver cuántos puntos me da por favor que me dé 8, 10 8 buenísimo estamos a una de la subida si me toca bueno un rango 21 rango 22 subimos subimos ya con este ya subimos con este ataque y ya con eso amigos me voy a la iglesia contento me voy a la a la comunión de mi sobrina contento a la mis así que que me estoy con rango 21 no un 24 chino amigo no me va a partir la cabeza por qué por qué por qué chinuco va a ser buena amigos va a ser buena esta es con este es anti Seeker también así que acá es meter edis es meter edis si o si encima creo que son 3 de Seeker ¿no? para hacerlo súper tranquilo sí mejor asegurar mejor aseguramos y no no andamos con bromas acá asegurarla sí o sí excelente amigos ya tenemos un motor abajo por favor que no sea súper crack por favor bien ahí amigos quedan dos motores vamos rápido apuren uy amigos el chinuco sí que va rápido sí que es rápido el chinuco 2.38 amigos qué lento que lo hice el ataque qué lento vamos a ver rival agresor amigos parece que manquio parece que manquio GG encima de un rango 24 amigos 21 estrellas 21 estrellas dos veces en un video qué locura qué locura amigos el poder de los Seekers bueno en este último ataque la verdad que fue más que nada poder de los helicópteros porque me ayudaron a barrer por izquierda súper rápido o por lo menos lo más rápido que yo pude y eso me dio y eso me dio la racha y excelente la verdad subida por fin a 23 así que ya podemos descansar un poco más tranquilo en 21 horas se desbloquea recién la liga legendaria así que yo calculo que los top los de la tabla global estarán esperando a que se desbloquee uy este Commander J. Doom ya llegó a 25 6 salas amigos ya está en 6 salas claro quién no va a estar ahí tan tan alto en 6 salas bueno para 6 salas amigos cuántas fichas son nosotros ya estamos también cerca son 110 fichas o sea que con 2 cofres ya son 50 3 cofres 3 cofres imagínense amigos imagínense que subo a 24 hoy hoy en la noche ya saco 6 salas qué locura qué locura así que nada amigos la verdad que excelente muy contento los seekers sí que me ayudaron y después cuando como les dije cuando tenga tiempo voy a seguir jugando a ver si podemos subir hasta rango 24 que la verdad que sería un lujo increíble así que ya veremos cualquier duda pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios un saludo y hasta la próxima chau chau